Más que nada en este año ha bajado la calidad de su contenido, también además de eso es porque no sube contenido de calidad y también porque ha dejado de seguir como que la frecuencia a ciertas series, lo que ha hecho que el público se aburra de esto y también que se migre a como es HBO. Exactamente, ahorita como dijo en el primer semestre de este año bajó un 35% de usuarios, esto significa 200 mil usuarios en Netflix y esto porque la plataforma como ya dijo mi compañero, HBO ha ganado más usuarios, o sea a pesar de que Netflix tiene todavía actualmente más usuarios, HBO va creciendo de una forma impresionante poco a poco incluyendo cosas que atrás de cámara hablaba con Anthony de que lo que nos ofrece HBO son cosas de película o serie que nosotros ya conocemos, que nos gustan, vos sabes cuando te gusta una película no te cansas de verla. Claro, sobre todo series, mire aquí está, donde está la variedad está el gusto diría yo, a mí en lo personal me encantan Netflix y siento que hay mucho más contenido ahí, pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Es la frecuencia con la que se están estrenando las series y también las películas, ¿sabe por qué? Porque esto evidentemente vino por una pandemia de COVID-19, muchos films se han retrasado y quizás no han complementado para este 2022, muchos factores, uno de ellos que estoy exponiendo ahorita. Muchos factores, pero y tenés razón que puedes ser uno de ellos, pero también yo creo que ya desde tiempo atrás se han caracterizado por siempre las, por ejemplo las series las publican una temporada y creo que la próxima temporada tarda mucho, un año, entonces son bastante tardados y las personas empiezan a frustrarse y de ahí, o sea vos estás consumiendo al final, estás pagando por un servicio de streaming y al final no estás recibiendo lo que vos querés porque las personas obviamente quieren seguir viendo sus series, ahora este, que HBO esté creciendo es bastante bueno también porque es una nueva plataforma y cada uno ofrece cosas completamente diferentes, entonces bueno, puede ser de que vaya creciendo más y a lo mejor y la mejor que a Netflix. ¿Qué es lo que ha hecho para contrarrestar este texto? Claro que sí, está ocurriendo algo, se están compartiendo masivamente las cuentas y Netflix no está recibiendo lo que son estos ingresos, sino que son otras personas las que reciben este ingreso, por lo cual lo que está haciendo Netflix es que se dice que lo que va a aplicar va a ser subir, incrementar lo que es a la tarifa de los planes, eso es uno. Y dos, se rumora, esto no es totalmente cierto, pero se rumora que tendrá espacios publicitarios para rescatar todas aquellas ganancias perdidas. De hecho es algo que pasa que por ejemplo una persona tiene abierta una suscripción, digamos a un plan familiar puede ser o a un plan premium como le dicen y en eso vos podés tener cinco cuentas creo que son, son cinco cuentas, pero al final las personas terminan conectándose de un dispositivo o de otro y son más de cinco cuentas las que terminan, más de cinco cuentas porque yo ya lo he visto, lo he hecho por ejemplo de que compré por decir así o con alguien más alguna cuenta y al final yo tenía en dos dispositivos y se supone que yo solamente tenía derecho a una cuenta. Se aprobó un proyecto piloto en Costa Rica y en varios países sudamericanos, si no mal recuerdo, de que ya iban a cobrar a la persona de la cuenta familiar que esté en otro departamento quizás o en otro domicilio le iban a cobrar. ¿Cómo ha avanzado ese proyecto? Eso todavía no está en planes a Nicaragua, pero sí el año pasado creo, si no me equivoco, hablamos de eso y pues es algo que con el tiempo se va a venir implementando, pues como decía Linda, por ejemplo, yo tengo una cuenta familiar y de un usuario, por ejemplo de Adriana, se conectan dos dispositivos, entonces ahí pierden Netflix. Mire, ellos están evidentemente alarmados por sus 200, ellos me refiero a Netflix, con sus 200 mil usuarios que se han dado de baja, ¿eso cuánto representa? Una millonaria cantidad de plata, entonces por eso le ha golpeado el bolsillo y espero que tomen medidas que no también afecten a los usuarios, porque realmente yo no quiero ver anuncios en Netflix o en todas películas o en series, entonces me gustaría. Así es, ahora, bueno, en Netflix ya sabemos que hay bastante, yo creo que hay bastante contenido para las personas, entonces tal vez y puedan tomar sugerencias de la frecuencia en la que ellos publican para que puedan mejorar realmente la calidad que ellos tienen. Adriana, la nueva actualización de WhatsApp, una nueva alternativa que hay en esta aplicación, ¿cuál es? Así es, que es una nueva actualización que todavía no tiene fecha de venida, pero sí se dice que en las próximas semanas, o sea, una fecha exacta no tiene, que ahora se crean comunidades, que estas comunidades están distribuidas en grupo. Un ejemplo que hizo WhatsApp cuando comunicó esta actualización es que, por ejemplo, escuela, ¿verdad? La comunidad se llama escuela, y dentro de esa comunidad se dividen varios grupos que están profesores, estudiantes y padres de quinto y sexto, entonces en esta comunidad puedes tener varios grupos del mismo tema. Ah, ok, pero no van a estar incluidos todos en una misma conversación o sí? Mire, ¿esta comunidad es similar a la de Facebook? ¿Las comunidades de Facebook? Serían las comunidades de Telegram o los canales de Telegram, algo así similar. Es como un grupo, es como un grupo más, no es un grupo, porque evidentemente tiene otras opciones. Exacto, solo que tiene el nombre de comunidad porque varios grupos están incluidos en esa comunidad sobre un mismo tema. Claro, 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 interesante dato, muchachos. Y también algo que conversamos el año pasado era que va a venir la actualización de las reacciones, se espera, yo creo que la mayoría de personas está esperando esta actualización porque creo que va a ser más eficiente a la hora de responder un mensaje, si no, no quiero responder con una conversación larga o así, una reacción. Y también con las comunidades, es que como lo indicaba mi compañera, sobre un tema en otro tema en ese mismo grupo. Y también hace como que más fácil. Fíjate que sí está buena la opción, lo de las reacciones en los mensajes, yo creo que en Telegram ya está disponible, ¿verdad? En Telegram ya está disponible, ahora va a estar en WhatsApp también. Y con esto... Ojo, son dos compañías muy distintas, ¿verdad? Telegram y WhatsApp, siempre Telegram, no me canso decir. Es un pleito constante que WhatsApp adquiere la idea de Telegram y la lanza como ellos, y es la competencia, ¿no? No obstante, hay que decir que WhatsApp se refirió, no específicamente dijo el nombre de Telegram, pero sabemos que Telegram pues da primero estas opciones, pero se refirió a que ellos se centran más en comunidades pequeñas porque es lo tu diario vivir, o sea, pequeñas personas que por eso no se van a personas que incluyen miles de personas en un solo grupo, refiriéndose a la actualización pues de Telegram, lógicamente. También tenemos que ahora va a permitir hacer llamadas, videollamadas, no solo llamadas normal de WhatsApp, hasta de 32 participantes que antes eran 12 o 15. 15. Sí. Ok, ahora van a poder tener la opción de 32 participantes al momento de hacer una llamada, solamente por teléfono, sí, de videollamadas, ¿no? No, de videollamadas todavía no se ha hecho la actualización. Fíjate que lo de los grupos, las comunidades que se van a estar realizando en WhatsApp, me parece una muy buena opción porque a lo mejor iba a ser una mejor manera de fluir con la información, entonces realmente vamos a esperar esta actualización y a ver que qué tal le va a WhatsApp. Mire, estamos agradecidos muchachos, nos encantaría que quizás la próxima semana hablemos del cambio de dueño de Twitter. Claro que sí. Evidentemente vamos a abarcar mayormente nuestra atención a Twitter porque hay quienes están... Sí, la primera propuesta que te trae debido al cambio. Al cambio. Y mucha censura, de hecho, también. Es un hecho... No se están diciendo que van a desbloquear a Donald Trump. Sí, que es libre expresión y que van a tener más libertad en ese sentido. Es un curso. Un curso. Bueno, lo hablaremos en la próxima. ¿Qué es eso, Celeste? Pues nos pueden encontrar en redes sociales como RD Comunicadores, nos encuentran en Instagram, Facebook, TikTok, y por favor síganos ya que acá hablamos de diversos temas. Excelente. Muchas gracias, chicos. Nosotros vamos a continuar con más de su revista Viva la Vida. Viva la Vida.